Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a Cancha Caliente Televisión, amigos del Facebook. Les saludamos con mucho gusto y los invitamos a estar con nosotros en punto de las 5 de la tarde en la presentación del quinto refuerzo de los tiburones rojos de Veracruz. 5 de la tarde.